Tu sabias perderte, mi deseo de no adorarte Y me alcanzabas en tus ojos, imposible es olvidar Venga para mi, venga para mi Te deseo tanto y tan como que a mi corazón Venga la razón, para poder ser tu amor En esta noche lo que hago, venga para mi Venga para mi, venga para mi Te deseo tanto y tan como que a mi corazón Venga la razón para morir contigo Quiero ser tu amor En esta noche lo que hago Soy alante de la luz Una de soledad cantando sin duda Solo su oscuridad y sin compadre Pensaba perderte, mi deseo de no adorarte Y me alcanzabas en tus ojos, imposible es olvidar Venga para mi, venga para mi Te deseo tanto y tan como que a mi corazón Venga la razón para morir contigo Quiero ser tu amor En esta noche lo que hago, venga para mi Venga para mi, venga para mi Te deseo tanto y tan como que a mi corazón Venga la razón para morir contigo Quiero ser tu amor En esta noche lo que hago, venga para mi Te deseo tanto y tan como que a mi corazón Venga la razón para morir contigo ¡Venga la razón para morir contigo! 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 ¡Venga la razón para morir contigo!